Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Fuertes declaraciones. Rodrigo el Gato Cuba le advierte al activador que cuide su lengua. Los temas sobre mi hija son delicados. Totalmente, totalmente. Siempre hay que guardar respeto. Creo que la mamá de mi hija ya lo sabe. Rodrigo Cuba fue consultado por lo que dijo Antonia Aranda, actual novio de su ex esposa, Melisa Paredes. Y es que el bailarín activador habría asegurado que quiso llevar a Disney a la modelo y a su hija mía de 4 años de edad. Pero que el gato no le dio el permiso. Invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero bueno. El reportero se animó a lanzar la pregunta, pero al futbolista le cambió la cara. Son temas privados. Temas sobre mi hija son delicados. Que no tengo que estar ventilándolos. Dijo evidentemente incómodo. Asimismo, no negó que Melisa Paredes le haya pedido un préstamo para su familia. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Rodrigo, el gato Cuba. Y la verdad, mamá, me tiene la punta de cosas muy sanas. Pero te endulzo. Es una chica muy linda, es una chica muy linda la cual tiene todo mi respeto y admiración. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será cierto que la familia de Melisa Paredes está en quiebra? ¿Melisa Paredes quiere sacar a su pequeña del país para quedarse en el extranjero? ¿Por qué Melisa Paredes dejará que su activador hable de su pequeña hija? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.